Esa inteligencia, fe, arcano, con cualquier estadística, tan un que convierte en un dios. Las mejores almas, los mejores bufos, talismanes armaduras, las encontrarás aquí. Ahora sí que sí, vamos al lío, vamos al lío. Ahora sí que sí, vamos al lío. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena por aquí a Leonics, buena a Real Tomasus, buena a Raso Kim por la parte de Twitch, y por la parte de YouTube, Totolls, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre estamos en YouTube y en Twitch, en ambos sitios. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Son las 3 y media, he empezado hoy tempranito, pero bueno, tenía gana también de empezar con vosotros a darle caña, y hoy vamos a continuar con la aventura. no sé si terminaremos hoy al ritmo que íbamos la última vez la verdad que íbamos bastante bien bastante bien y hoy quiero adelantar bastantes cositas también con vosotros ¿vale? esa es la idea ¿qué tal? ¿cómo estáis? contadme un poquito que la última vez estuvimos aquí bastante gente creo que fue el martes no, mentira creo que hoy es miércoles ¿no? ya estoy perdido un poquito el día de la semana el lunes estuvimos el lunes es cierto estuvimos el domingo y el lunes de directo ayer estuvimos vamos descansamos pero subí un vídeo hoy directo mañana pues I don't know si haré otra vez directo o subiré algún directo hoy es sábado ojalá fuese viernes buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que hayas tenido un buen día sí sí con mis cosillas de siempre pero sí dentro de lo que cabe buen vídeo por cierto muchas gracias muchas gracias yo creía que iba a tener un poquito más de recibimiento pero está ahí está la cosa irregular está la cosa regular no llegar 10% de porcentaje de clips entonces espero que remonte porque a ver normalmente este tipo de vídeo suele remontar con el tiempo pero ahora mismo está ahí flojillo para mañana ya os digo mañana quiero empezar a editar el vídeo de llama negra con nagakiba que os gustó bastante también ese pirranbol que hicimos y quiero subirlo no sé si lo subiré mañana o lo subiré pasado ¿vale? pero mi idea es meterle mano ya esa es mi idea esa es mi idea dice joder no lo comenté pero lo vi entero vale vale thank you José ¿qué tal? buenas ¿cómo estáis? vamos a esperar que entre un poquito más la gente como siempre eh os estuve comentando el otro día creo que no sé si fue el lunes o el domingo que este mes salía un juego eh al estilo diablo pero estilo soul-like los combates es como la perspectiva es como el diablo ¿vale? pero es del estilo soul-like por lo que yo tengo entendido eh no rest for the wicked creo que se llama ¿vale? os voy a poner aquí mientras va entrando la gente quiero poner aquí un pequeño vídeo para que lo veáis no sé si estaréis interesados de que le eche un directito o dos eh sobre este juego no no rest for the wicked sacaron un par de gameplay hace poco creo que la verdad que para mi gusto pinta muy bien para mi gusto pinta muy bien mira esto es un gameplay y no sé si estáis interesados de que le dé un directito cuando salga el juego yo me lo voy a comprar de todas formas eh yo me lo voy a comprar es decir son juegos de los que yo dependiendo de la gente si lo pide no lo pide pues lo puedo jugar en directo pero la verdad que tiene una pinta increíble es por lo visto tiene características de un soul like buena este va este es el juego eh tiene características de un soul like por lo que tengo entendido la verdad que gráficamente me gusta mucho este estilo es como versión cómic ¿no? se podría decir el diseño me gusta mucho tío escucho raro el audio soy yo escucho raro el audio de lo escucho raro lo escucho raro lo escucho raro World Kombat mira joder con las tortugas ninja cállate la boca con las tortugas ninja hombre vale aquí se escucha se escucha yo creo que ya lo mejor sería el vídeo no es el típico juego como diablo que es aporrear botones sino que es un combate con con calma era a ver la arma ya os digo el combate la verdad que me gustó mucho este diseño que no es aporrear botones y punto tiene parry yo vi un gameplay donde aparecía parry este va en plan pesado con un espadón la verdad que a mí me gustó mucho buenas armas a mí me gustó mucho tiene hoguera y todo por lo visto tiene características de soul light por lo que estuvieron comentando y por lo que yo estuve viendo hay algunas cosillas pero este va con escudito mira espada espadón curvo imbulliendo arma con fuego wow pinta muy bien no se ve y yo y yo aquí enseñándolo viéndolo pensando que lo estaba enseñando cabrón es este yo aquí tan tranquilo es que si no me lo decís yo no caigo que no había cambiado de cámara que no había cambiado de cámara que no había cambiado de cámara a veces todo lo que necesitas es un pequeño empujo cada arma mira voces en big time puedes colectar a ver claro yo estoy aquí pensando que lo estaba viviendo mirate un boss por ejemplo lo que no hay que hacer es que no hay un beso lo que es el chile de combatir me dao que se vea la perspectiva de esta aquí es un infestor y que provee particularmente vicious. El mejor curso de acción es de estudiar sus movimientos y atacar cuando vemos un ogre. Los bosses también son muy brutal en No Rest for the Wicked. Ellos van a punir a todos los errores que haces. Pero mantiense una cabeza, haz uso de todas las habilidades que has aprendido, y podrás suceder. Como puedes ver, El Rest for the Wicked es un juego de habilidades intensamente basado. Tu gear influye mucho en tu poder en la batalla, pero si mueres o cometas un desafío, la perspectiva es desde arriba, tipo... Diablo... Bueno, los juegos hechos con nosotros... Pero el estilo de combate y demás es tipo Soul, eh? Este es No Rest for the Wicked. Son los de Ori... Sí, creo que son los de Ori o Oni. Son los de Ori... Son los de Ori... Pinta, pinta tremendo el juego, eh? Pinta tremendo, eh? Yo me lo voy a comprar. Es decir, independientemente de que... Traiga directo o no Yo me lo voy a comprar Buena Coconut Buena Leonix Bueno, Leonix te saluda al principio Yo soy Caín, ¿qué tal? Dice, yo personalmente no soy mucho del rollo Diablo es aporrear botones Diablo es aporrear botones Este es más Combat Soul Combatito, ¿qué tal? Buena Lolo Mi mujer te dice Otaku Bueno, no se equivoca mucho Me gusta ese mundillo Que iba a poner un Early Access para PC A ver, sale dentro de 4 o 5 días Creo que este fin de semana Creo que sale, ¿no? El día 15, puede ser 14-15, por ahí Dino, ¿qué tal? Bueno, gente, ¿qué os parece si empezamos ya? Que habéis entrado Buena Anthony Dice Saludadero, ese juego me lo voy a comprar Sí o sí Me alegro mucho Ya os digo Si la gente está de acuerdo De que traiga directito de ese juego Para que lo veáis Lo juego Si no, yo lo juego fuera de directo Vamos Yo el juego me lo voy a comprar Eso está claro Sí, a la vista de diablo Hay mucha gente que no le gusta ese tipo de vista Hay mucha gente que no le gusta ese tipo de vista Bueno, pues A ver Un pequeño resumen de lo último que nosotros conseguimos Que fue El gran martillo de la bestia Que por cierto Tenemos que añadirlo aquí a la lista de la compra O ya no queréis lista de compra Es decir, ya en realidad no hace falta como tal Nada más Si no me equivoco A ver Porque el último Quedaban dos raíces más, ¿vale? Pero creo recordar Que el último era Una piedra de dragón Vamos que si queréis Vamos a por ello Y el otro era El otro creo que era una ceniza Pero con una ceniza Que no nos iba a servir Darme un segundito Que lo pueda mirar aquí Que lo pueda asegurar 100% Esta era la número 8 Y esta Era la número Sí, era No, no, no Era un encantamiento Un encantamiento Es el encantamiento de la bestia Que sale toda la garra Para todos los lados Pero en realidad No creo que la utilice mucho Teniendo este martillo ya, ¿eh? En realidad no creo que la utilice mucho Y el otro es un... El otro es La piedra de dragón La hombre a piedra Vale Vale Este Las catacumbas Hay uno que está en las catacumbas Y el otro está justo... Vale Lo estoy mirando ¿En qué catacumbas? Buah Pero aquí no creo yo que... Que vaya Yo creo que lo que llevamos ahora mismo Es más que suficiente para tener compleja Más no cuántas armas se pueden subir a más nueve O más veinticuatro antes de Farron Azula ¿Cuántas armas? A ver En realidad Todas las que quieras Bueno, no Mentira Mentira Tú has dicho antes de Farron Azula Poquitas Estamos limitados Te explico Porque he dicho lo de todo tu izquierda Lo que quieras, perdón Porque realmente las esferas puedes comprar las que necesites Pero es cierto que las dos últimas esferas están en Farron Azula Por lo tanto no puedes Claro, sin esferas O no sé No sabría contarte de memoria, Dani No sabría decirte Pero muy pocas No te creas tú que tanto Buenas, Alberto No te creas tú que tanto Por cierto Nos toca a ese gigantón El gigantón Queríamos hacer un par de cosillas más No te creas que te doy mucho Buenas, Mark Segundo porque me voy a caer mirando el chat Y mirando para acá Creo que la cagué en batalla a Maliket Antes de darle todas las raíces ¿Eh? Hoy enviado una ceniza de paso Elido Elido ¿Paso elido? ¿Qué cojones paso elido? ¿Paso elido? Déjame no te voy a interrumpir a alguien, por favor A lo mejor aquí en España se llama de otra forma Vale Subir de niveles No creo que tenga nada Ya necesitamos Paso genio Ah, vale Vale, vale Gélido Se refiere Pisotón gélido Como tal Pero ten en cuenta una cosa Se refiere a Pisotón gélido No paso gélido No hay un paso gélido Hay un pisotón gélido Buenas de aquí De hecho A ver Para que todo el mundo lo tenga en cuenta Dino Juega en la versión 1.0 Es decir Dino Cuando el pisotón gélido Estaba todavía roto Ahí es cuando lo está utilizando Dino Dino no ha actualizado nunca el juego Lo digo más que nada para eso Para que lo tengáis en cuenta El hecho de que Dino, por ejemplo Por eso dice que está tan roto Porque eso se nerfeó Ese pisotón gélido Pero es una barbaridad Claro Pero en tu versión Es lo que quiero dejar claro Para que la gente no se confunda ¿Sabes? ¿Tiene alguna espirran Con el martillo tocho de fuerza? ¿Te refiere a plasta gigante? Hola Esteban No sé si te refiere Con la plasta gigante I don't know baby Vale Vamos a pillar dos cositas aquí Primero vamos a pillar la iglesia Tenemos que pillar la piedra también Que está ahí arriba Oye, que cerca están estos dos aquí, ¿no? Normalmente están allá al fondo Me equivoco yo Están allá al fondo, ¿verdad? Normalmente Me pilló Me pilló con las manos Aquí al lado, tío Están estos dos Aquí pegado, tío ¡Olé, ángel! ¿Qué arma es dura? La máscara te la tiene que dar por huevo ¡Pero di no, tío! Si es que no te puedo dar respuesta Con tu versión 1.0 Pero vamos Que la versión 1.0 Lo que ocurría con este tío Es que algunas veces Se bugueaba incluso la katana Trio de sangre Y no se la daba a la gente Están peleando los dos gatos Aquí atrás ¡Shh! ¡Nari! ¡Kero! ¡Salíos de ahí! ¡Joder! Ahí están discutiendo los dos ¡Nari! ¡Kero! ¡Kero! ¡Hala! Vamos a seguir la braza A la pared ¿Tú qué armas me recomiendas Hasta conseguir el espalón de Ordovis? La... Por ejemplo El... El hookah hookah El que... Utilicé en una espirran bull Va, fuerza y fe Y te va a ir muy bien, olor Vamos a pillar Que no quiero llamar la atención del pájaro Vale, tenemos esto Umbra piedra ¿Dónde podemos pillar una umbra piedra? Ah, en lo de Moj Pues vamos a hacer una cosa Antes de avanzar por aquí, como ya tenemos estos puntos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a bajar a la parte de Moj Para pillar la piedruqui Ya hicimos lo de la invasión Sí, efectivamente, hicimos lo de la invasión Pues la armadura de Crisol está en profunda raíz Está bellísima, es una pedazo de armadura Además, el conjunto de esa armadura Te aumenta la potencia De los encantamientos de Crisol No sé cuál dice El de la build que hice Del gran garrote No te sale nada Y no No te sale nada Por lo que veo Actualiza el juego Pues esta te puede ir muy bien Tenemos que mejorar Creo que esta ha mejorado ya Esta, el 19, ¿vale? No sabe nada Pero tú por qué dijiste que no podía actualizar O no querías actualizar Ya ha echado al gato Y se ha quedado loco Bejiguera eres Quero Bejiguera Ah no Pero tú fue eso, nadie Quero Chst, tú Déjala ya Que te quito Que te quito Ven Ven, te voy a presentar a la gente Quero Ven Te voy a presentar a la gente Ven 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 Pasa de mí Vale, vale Ya luego me buscará Luego me buscará Viene el paso de esa hueso Pues esta te va a ir muy bien, Lolo Es fácil de conseguir Y hasta que la pille Vamos, de hecho Te la puede pillar únicamente Matando al jefe de esa tumba Sí, y también ¿Sabéis cuál está muy rota En la versión 1.0 para Dino? Rotísima La llama de la osmelena roja Rotísima Un gemel Olé, coconut Me alegro Vale Pues Vamos a hacer esto Esto es facilito Nos vamos aquí a los cuatro campanarios Yo lo hago de esta forma Hay dos formas de hacerlo Lo de empapar O empañar Como queráis La tela Yo lo hago Siguiendo lo de los cuatro campanarios Hay gente que van directamente Aquí Vale A esta iglesia de aquí Y lo que hace es que lo empapáis Cada uno que lo haga como quiera Para mí Yo por la costumbre Y me parece mucho más rápido Lo hago aquí A no ser que tengas un punto de control Ya por esa zona Ojo Que también puede ocurrir De la gente que hayan ido Por ejemplo A Porsche Abriri O cualquier cosita Pero si no habéis ido todavía Por esa zona Y queréis hacerlo De otra forma diferente Pues Como yo lo voy a hacer Pisotón gelido También está muy roto En esta versión Casita A ver Contra Malenia Va muy bien El sangrado Eso está claro Pero con la Sabueso También va a aplicar Sangrado Y le rompe la postura Que da gusto Pero me alegro Me alegro Si Está comentando Cocona por aquí Por Twitch Que Que mató a Malenia Me están preguntando Cocona Si Para gente Pro Yo no me considero Un pro Yo no me considero Un pro Os lo digo en serio No te sale nada Pero tú Tú estás hablando De Elden Ring O de otro juego Dino Están felices Felicitando Coconat Por aquí Por YouTube Te están felicitando Sí, sí, sí Se la he dicho Se la he dicho Se la he dicho No 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 preocupes Estevante Está felicitando Y Alejandro También Vale No voy a decir nada Vale 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 A ver Eh Pro en la build No yo Leonix Tenemos que darle Amor Y ya que vamos Para allá Seguramente Le demos Trae la mo Vale Ya tenemos Esto empapado Pero guapo Allí no me conoces Allí puedes entrar Con un nombre Y trolearme Cuidado 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 Que hay un mod Que es el Lolo Que como diga Un disparate Te puede Te puede Banear Cuidado Que ya baneamos Uno Porque hizo una broma Y resultó Que era una Una broma Yo aviso Si la build Era un 4 Según uno Si A ver Te lleva Farun Azula Pero Es un trozo Apartado Independiente De Farun Azula No te va a llevar A la zona Principal De Farun Azula Para que tu me entiendas No te lleva A la zona Principal De Farun Azula Lo digo Si Y eso Es que todavía No tenemos El talismán De la habilidad De Alexander Que por cierto Hostia Alexander ¿Dónde habrá quedado? Es que ya estamos Prácticamente En Farun Azula Bueno Pues luego Lo buscaremos Recordadme Cuando fue La última vez Que lo vimos Toma mi dedo Tripas ¿Entiendo que Tripas Es Alejandro? Es que Has dicho Que iba a entrar Ahora En Twitch O Gurri ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gurri o Tripa Es? Vale Gurri es Alejandro Vale Pues buenas Tripas Es que había Uno que estaba Diciendo En la parte De Youtube Que iba a entrar En la parte De Twitch Con otro nombre Y no sabías Si eras tú O ¿Cómo que Gurri? Me pone Gurri Hola Chas de Twitch A ver Vamos para allá ¿Eh? No ha pillado Chas de entrance La habilidad de Alanna Hasta Llanarma Que está En la primera Ciudad Ocurrta Puede ser Pues sustituto De la llama De melena ropa ¿Para magos? A veces funciona Con los Diablo de piedra, otras veces no a ver, buena combinación para mago es, Pablo, porque te favorece la parte de la inteligencia, ¿sabes? buena combinación es así que una buena opción vale, vamos a intentar pillar el la piedruqui ¿sabes qué hacer si se me bugea el cofre con espadón y me sale que el cofre está vacío? ¿what? ¿cómo que el cofre está vacío? uno tendrá también el A1.0 como mi compi Dino que se bugea la primera vez que escucho que a alguien se le bugea la el cofre la primera vez que lo escucho el problema es que en esas armas solo hay una en el juego lo recomendable aquí sería que te pasase en el juego un jugador ¿sabes? o sea, que no está el espadón claro, pero debería de estar a no ser que tú la habrás pillado anteriormente porque no sé o la abriste y no estaba directamente es raro, tío es raro nunca he escuchado eso es decir, el cofre está pero no no te sale digamos el arma esa es más rara muy bueno este van muy bueno tío muy bueno la verdad es decir, me puedo quitar uno a uno esta gente ostia, que viene un toco . . . . . . . . . se me lia parda eh, no, a ver, estoy quieto culado eh, en pequeñín vale yo lo que quería era simplemente esto a ver, a ver que te entienda un momento ¿qué se hizo Nick, el compañero tuyo del randomizador? tuvo mala suerte en el randomizador ¿el qué? a ver, es diferente uno se centra más en romper la postura, el otro es más bien como una explosión continua son diferentes en ese aspecto pero ¿por qué? para un mago a ver, yo te recomiendo que para un mago, Pablo te lleve mejor la la joder la ala de aste joder, que no me salió el nombre la se vuelve spinoso pero mejoramos A ver si pillamos En realidad ya esto no lo estamos utilizando Pero 77 42, nada, nos quedamos ahí al límite ¡Hola! Felicidades Esteban Felicidades, tío Felicidades ¡Vamos, Contramog! Ya que estamos aquí Voy a mirar primero los talismanes Bueno, ahora mismo es Felicidades, tío Buenas, Brunner Altaru el otro día Leía que el talismán de potencia Disparo flecha potencia Los hechizos de roca también Sí, 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 es cierto, es cierto Porque se consideran como Ataque físico Para que tú me entiendas Real alto Me he pegado un Perú Amog Un Perú Vámonos más dentro Nunca me acuerdo que esta parece un montón de lejos Tío ¿Ven para acá? Sí, tú No sé si llegará aquí No, si se puede dejar ahí para el lado, ¿no? De frente, de frente Me gusta Me gusta ¡Oh! Vamos vamos va a perrir uno vio como se va a acumular sangrado oh ostia la explosión ya empezamos tío la mierda explosión tío yo creo que tú no estás jugando al den ring yo creo que tú no estás jugando al den ring es Te pillo por que rodaste antes de que se produzca la explosión, rueda un poco de fuego. Ni yo, dice. Uf, no te veía desde que jugabas al Gojo de Seaman Legend con los Sub. ¿Qué tal, Martín? Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ojalá algún día pudiera jugar contigo a elgen, da igual si en directo no, tendría que ser en el modo este del cooperativo, el modo este de ordenador, sin lesco ese modo me gustó mucho, porque ahí sí que representa lo que es un cooperativo ojalá eaaa heeeeeez blablablabala vamos me gusto más de frente si le veo la carita se porque estoy fallando se porque estoy fallando este golpe que nadie me diga nada gracias Brunner por hacerte miembro no brunner no ¡No! ¡Hijo de perra, tío! ¡Cómo me roce el fuego! ¡Dos tonterías! ¡Hijo de perra, tío! ¡No esperaba que me fuese a tirar eso ahí tan de lleno! ¡A Daru, tío! ¿Por qué no utiliza la lágrima? ¡Algrigíete! ¡Oh, tiene que ser una bomba tónica! ¡Hijo de perra, tío! ¡Adiós! ¡No! ¡La cae otra vez casi! ¡Por no rodar eso bien! Dice, ahora soy un nuevo jugador, ¿qué clase me recomendáis o alguna build? ¿Qué tipo de combate te gusta a ti, José? ¿Combate cuerpo a cuerpo? ¿Combate a distancia? ¡Combate con fuerza bruta! ¡Rapidez! ¡Buena, Christian! ¡Buena, Chris! Esa es la invocación de Pikachu, tal No, ahí no llega ni de coña ¡Hijo de perra, tío! Cría que me iba a hacer primero el lateral, el lateral me daba tiempo de faura Ese no ¿Por qué Oscar lo dice? Solo un nombre Quiero saber, Oscar, por qué lo dice ¡No! Toma es el moj si pero no quiero hacerlo así podría ponerme así y lo reventaría pero no quiero ponerme así vale la pena el buffo por ejemplo de la llama negra o mejor este tío es tonto lo siento Oscar lo siento mucho que te lo diga pero de verdad que gente más tonta tío la típica gente que no salen de tres armas y que se le da un arma diferente y no tienen cojones de saber jugar lo siento mucho lo siento mucho que responda así lo siento mucho te lo diga así de verdad pero macho si a ver si tú no sabes jugar con esta bubi te entiendo perfectamente pero decir eso es que no verdad a mí me hace gracia el título pero tú entiendes que el título está relacionado porque estoy creando la bestia de Gurrunk o a ti eso no te da Oscar pregunto pregunto ya me viene el tonto de las horas ya me viene el tonto de las horas mira Oscar no me hable de horas no me hable de horas que yo tengo más de 8000 horas en el juego tengo 5000 en Play y tengo 3000 en PC no me hable de horas tío no me hable de horas es que cada vez que me hablan de horas es tocar los huevos de verdad te lo digo Oscar cada vez que me hablan de horas yo no me pongo a decirte no Oscar ¿por qué me dices eso? yo tengo 8000 horas en el juego ¿para qué me hablas de horas? si te voy a superar en horas pero es que eres tonto es que ¿para qué me hablas de horas? si te voy a superar en horas y para mí eso de las horas no es una cosa u otra puedes tener 200.000 horas que con lo que tú me estás comentando es tontería es tontería mira tío de verdad pero entonces vamos a ver no se trata de superar ¿para qué me hablan entonces de horas? ¿para qué me hablan de horas? si no se trata de superar ¿para qué mencionas las horas? ¿para intentar hacerme entender que lo que tú dices lleva razón? pues no tío es que realmente no tiene nada que ver una cosa con otra es que no tiene nada que ver una cosa con otra tío es que de verdad que me parece ridícula porque igual que tú entró hace unos días otra persona y me habló de las horas que no me habléis de las horas es que eres tonto tío mira Oscar te digo la verdad te vas a tomar por culo venga hombre vas o de gente así es que de verdad es que lo oculto y punto la próxima vez que ni respondo oculto y a tomar por culo yo el que no quiera ver mi directo que no lo vea espero que se caiga te da vuelta tío no lo vea Mierda, quítate, quítate, rápido Sous-titrage ST' 501 ¡Vamos! ¡Hostia! ¡La explosión, tío! ¡La explosión, tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Banearlo? Porque toda la gente siempre me dice como tiene que jugar. La gente no suma. Mejor banear. Buenas, loco. ¿Qué ha pasado? Que he ido por mi novia un segundo. Yo en la izquierda también se acumula, ¿no? Si llevas una ceniza con acumulación de hemorragia, sí. No, pero no te preocupes, José. Es decir, no te preocupes. No te preocupes. Son... Así... Digamos que individuos de esta clase vienen una vez cada cinco directos. Para un novato, por favor. A ver, yo te aconsejo, sobre todo, el Samurai va muy bien. El Samurai es una clase que va bastante bien. Y el otro que te aconsejo muchísimo, el Confesor. Entre el Samurai y el Confesor, cualquiera de los dos, te va a ir de lujo. Oye. Oye. Siempre hay gente para todo, Alberto. Siempre hay gente para todo. Es normal que al final que tiene un canal, en algún momento... va... va a recibir ese tipo de... Ven para acá. Perdón. Voy a tirarle el pedro aquí. Mejor. No sabía, tío. Estaba... Estaba en el rango, tío. Estaba en el rango. Guau. Si. Ya no me voy a tenerlo. ¿Cómo que no lo ha dado? ¿Cómo que no lo ha dado? Joder, yo soy de sangre por todos lados Vamos, campeón No veo, no veo, no veo La cámara sí no, tío Cuando me hace eso la cámara tan rara, tío A ver, es que las hojas doble Se le metió un bufeo muy bueno Que cuando la llevabas Agarrándola con las dos manos Aunque eso no es mal lo que estoy comentando Para que me entienda, Coconut Es mucho más efectiva Es mucho más efectiva Tengo un pedazo de guía que te va a encantar, José Tengo un pedazo de guía que te va a encantar Y que te va a ayudar bastante Para ponerte tocho con cualquier tipo de buil Te lo voy a esquivar ahora mismo, un segundo El de Henry ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Guía Creo que lo llamé así ¿Cómo lo llamé? ¿Cómo lo llamé? Aquí Dice ¿Qué buil es más cómodo de arcano, fe o intelecto con velo lunar? Si es con velo lunar Tienes que ir con inteligencia Si es con velo lunar Si es con velo lunar Buenas, Fideo Kojima Ya, Esteban Pero bueno Así no vamos a encontrar mucha gente Y esto volverá a ocurrir En tarde o temprano otra vez Ese vídeo te va a gustar Y las últimas recopilaciones que he estado haciendo, José Échale un vistazo, eh 정ésicendo un vistazo Geo ¿Me han dado ¿No me? ¿Ke racks Ni 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 ese último rodamiento lo he hecho un segundo más pronto chivelo lunar va con destreza y con inteligencia pero de los que me ha dicho tienes que ir con inteligencia no le meta arcanon le meta fe como tal bueno la fe para algunos buffo a mí la guía que más me ha ayudado fue la de sembrado samuraiza es muy buena guía de hecho es uno de los vídeos con más visitas que he tenido la verdad es porque a mucha gente le ha estado ayudando la verdad que estoy muy contento con ese vídeo sinceramente no esperaba que fuese un vídeo en plan que llegase a tanta gente me impresionó no no te muevas vente derechito a andar no 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 como me tome el poti pero a tu voy a esperar que haga combo un momento, me tomo esto me tomo esto hijo de perra, te crees que me tocaba eso no lo puedo hacer ahí a la del dios de rayos, esa fue muy buena esa fue muy buena vale, Mathiux dice una build de las tres ah, vale, una build de arcano de fe o de inteligencia vale, 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 a ver las tres son muy buenas Mathiux las tres son muy buenas, lleva con inteligencia destreza, con velo lunar, puede romper la postura, vamos, de hecho hice una build que rompía la postura que daba gusto arcano hay cientos de build de hecho, a ver, arcano entiendo que te refiere principalmente también a sangrado o arcano en general que puede hacer de veneno y demás yo entiendo que es de sangrado lo que te refiere y de fe, si te refiere a pura fe hay una build que dice por ejemplo Alejandro que siguió un vídeo mío con rayos, pura fe con rayos y es tremenda cuando te abargo unos jefes sabes cuando te abargo unos jefes me estoy comiendo me estoy comiendo esto para que andaba mierda o salía no entiendo que es el grillete el grillete es como una especie de objeto de lo que hace que atrapa al jefe durante unos segundos como, vamos como un poder, digamos que puede atrapar al jefe nada, no te preocupes no te preocupes para eso estamos si, que lo puedes paralizar durante unos segundos en el suelo y ahí pues la gente aprovecha para reventarlo ahí la gente aprovecha para reventarlo debajo a a a a o a o ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué mal! Esta vez ha salido muy mal. Esta vez ha salido muy mal. ¿Qué me recomiendas para mi build de hielo? ¿Pero qué es lo que llevas concretamente? Rastecor dice... Alberto, coge el grillete de mosca que está en la alcantarilla de la capital. A ver, Alberto es nuevo. Entonces lo explico para aquella gente que sea nuevo. No utilizo jamás grilletes. No utilizo jamás, tampoco, contra mog, la lágrima. Claro, claro. No lo sabía. Por eso lo digo. Para todo el mundo. Nunca utilizo nada. Ah, ya se lo ha dicho. ¿No, Alejandro? Perfecto. No lagrima. Mi ética no grillete no lagrima de mosca. Efectivamente. Es que no utilizo ningún grillete. Nada. Contra nadie. Contra ningún jefe. No utilizo nunca ningún grillete. No solos. No. Tchao. Nada. Corta. No. Tchao. 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 Aquí me juego de la vida, pero bueno. Vale, cuidado con eso que lanzo ayer, fuerecillo. Mi bull de hielo está sin nada, ¿qué me recomiendas? Hombre, algo llevará, ¿no? Pero tú utilizas algo para acompañarlo, ¿qué arma lleva? Cuéntame un poquito de tu vida. ¿Qué con tan poco? ¿Cuál es tu arma? Y demás, cuéntame un poco. Si no... La del pisotón, vale. Pues la de Alexander te lleva muy bien. La de Alexander te va a ir de lujo. El talín manda a Alexander para la habilidad del pisotón. Eso por un lado. Tú me tiras fuego o te tiras roca. Aquí cada uno tira lo que tiene. El talín manda a Alexander para la habilidad del pisotón. ¡Puesado Dios, lo llena todo de sangre! ¡Puesado Dios, lo llena todo de sangre! ¡Ostias! ¡Me la has cogido! ¡Ve esta la pared! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Que me había metido entre el hueco de los dos muros! ¡Que me había metido en el huequecito este, tío! Entre los dos de estos Entre las dos columnas ¿Qué cojones? Me podía mover ni para un lado ni para otro Combínalo Ratecor Con Velo Lunar Arte la bubi que yo hice hace poco Con Velo Lunar Es una combinación Velo Lunar con un Hechizo muy bueno Y vas a romper la postura que te cagas Ojos de los 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 de Me está quedando pillado ahí, hijo de perra, me está quedando ahí. Perdón por lo del grillete, soy nuevo en tu directo. No pasa nada Alberto, no pasa nada, yo lo comento, yo lo que pasa es que me río mucho porque la gente estarán, los que ya ven mucho en mi directo estarán aburridos de escucharme decir siempre lo mismo. Por eso me río, no por otra cosa. Sí, ellos mismos me pican, como dice Alejandro, ellos mismos me pican. ¿Los baneo durante tres años? No he baneado a nadie por eso. Sí que he baneado al tostu de antes, pero no por eso. ¡Cueos, te picanos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Dios No veo ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Vale ¡Me la estoy comiendo! ¡Me la estoy comiendo con palas fritas, tío! Vale No me la puedo creer, tío Un rojón de mierda de eso Es que... Le pasa igual como el otro jefe que... ¿Cuál era...? ¿Cuál era el...? El otro que utilizaba la lanza, tío Hacia delante Nunca me acuerdo los nombres, tío Buah Las... A ver, tú no te refieres, las grandes Si utilizar daño sagrado, no sagrado, sagrado, como dice Brume Va de lujo contra ella, vamos, de hecho es lo que más les afecta a las muertes Tres Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El río sangre era el arma más rota del juego Sigue siendo bastante rotita Sigue estando bastante rotita ¿Dónde lo nerfearon? Lo que pasa es que hay mucha gente confundida con el nerfeo que le metieron Donde le metieron nerfeo fue en el PvP Sobre todo Espera para jugar aquí Si sabe utilizarlo bien ¡Wow, bro! ¡Muchas gracias! Me va a romper la postura ya ¡Suscríbete! 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 lo van a conseguir ¡Odia, Dios! ¡Hijo de perra! Que te haga ese ataque ahí, mientras que te estás tomando el poti durante 30 minutos. Yo creo que mi sobrino cuando era pequeño se bebía los biberones de... ¿Los biberones? Se los bebía. Más rápido que en este juego. Camarga me acaba de quitar las gafas. Es que en Twitch tiene para con los bits a hacer cosas. Eso en Youtube no podemos hacer. No sé si está lejos. Vamos. Venga, rompe la postura. Sobre todo verdes. Son azules. No son verdes, son azules. Te va a dar mareo ya. Ah, pero son 5 minutos. No. Buena, Angel. Sabéis que me lo podría pasar rápidamente Así todo el tiempo Lo que pasa es que le he metido Un poquito de combate también cuerpo a cuerpo Pero que en realidad con esto solo ¿Cuándo el cojones ha hecho la vuelta al revés? Jamás, de verdad, ¿eh? Jamás, jamás Me ha hecho este tío un giro Hacia el lado contrario Jamás Que yo recuerde Una kill Hijo de perra Seguro que de pequeño ligaba Pues verdad que de pequeño ligaba mucho De pequeño No, no es coña No es coña De pequeño ligaba mucho Incluso con niñas que eran mayores que yo En el colegio No, no Me he equivocado Es que ya no veo ni los potis que tengo Es que el fuego Hasta el fuego me revienta en dos segundos aquí A la pared No, no es coña No, no es coña No, no es coña No, no es coña No te vayas a oír tu novela. Ella lo sabe, yo ya le conté hace un montón de tiempo. Ella tiene también los ojos azules. Segundo Dino. Hidratación. Esto me hace falta. Llevo sin beber. Ahí no ha llegado. ¡A ducha! ¡Gracias! 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 Vale, sapito. ¡Pesado la sangre por todos lados! ¡Qué hombre! ¡Vaya tentando! ¡Gracias! 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 Esta cagada mía me podría haber costado. Tengo que salir de aquí. ¡Gracias! Vale ¡Dios! ¡Qué pesado con la sangre! Se me va a acumular sangre aquí ¡Pero! ¡Jajajalo de la sangre tío! ¡Mierda! ¡No puedo! No puedo, tío. Está todavía la sangre de la ducha. Está todavía la sangre de la ducha. Ahora es media horita, más o menos. Está todavía la sangre de la ducha, tío. Virgin, Virgin Mary. Me ha matado la sangre que había en el juego. No me ha matado ni él. Me ha matado, tío. La sangre y el fuego que hay en el suelo es suya. Un poco triste la historia de Leonix, pero ocurre mucho. Mierda, mierda. Tío, es que como me rompe, está acabado. Este trail va muy mal, ¿eh? Pero mal, mal, mal. Va, venga, golpea. Si me vas a matar, ya. ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Venga, tío! ¡Hitbox! Así, el hitbox. Soy el arma. Soy el arma. Soy el arma, el hitbox. Soy el arma, hitbox. Arma, hitbox. Joder. Jaume, muchas gracias, tío, por seguirme. I love you so much. Va por Jaume. Tú me tiras sangre y yo te tiro roca. Me da igual. Aquí, condiciones iguales. A ver, rompe la postura ya. Hey. Otra vez, tío. Otra vez que me has elegido 360. La madre que te... Juan cuenta la leyenda que solo los que se han pasado al juego varias veces desbloquean un poder absoluto. ¿Tú lo tienes, Ataro? Hoy está oculto. La madre que te... ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Por qué la agarrada ya atrás, tío? Odio eso, tío No era la intención No era para nada la intención ¡Joder! ¡Ya Dios! ¡Me puede tirar más fuego! ¡Me puede tirar más fuego que falta aquí! ¡Mira! ¡Hay un hueco! ¡Hay un hueco! ¡Me puede tirar más fuego si quieres! ¡No! ¡Ya cagué! ¡No esperaba que fue hasta hacer eso! ¡El bushe! ¡Oye! ¡El bushe que no le pegué! ¡No! ¡Vámonos, mojo! ¡Moco, mojo! ¡Oh! Estas eran las peleas que yo tenía con los de mi barriada A Perú ¡Qué gracia, Juan! ¡Apera! ¡Oye! ¡Yerro! ¡Ya Dios! No me lo creo, tío No me lo creo que haga eso No me creo que haga eso, tío Ya es que hace lo que le sale de los huevos Me puede hacer el ataque giratorio Me puede hacer el ataque mientras que vuela Pero que me haga eso ahí, tío Eso es una de cada 100 Oh, oh, voy a matar a... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, mierda, me he tomado Odio esto, odio, lo odio Lo odio ese ataque Muchas gracias por seguirme No estaba mirando ¡Y se queda ahí! ¡Hijo de perra! ¡Se ha quedado pillado! No, 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 no se ha quedado pillado ¡Ni de coña! Me va a joder la vida, tío Por la tontería esa ¡Otra vez! ¡Hijo de perra! ¡Pero tío! ¡Desde cuando hace eso! ¡Desde cuando hace eso! ¡Muchas gracias por la suscripción! Si yo lo sé, Alberto, compañero Yo lo sé Lo que pasa es que depende del arma Te da tiempo o no Eso, mira Esa teoría, Alberto Que la conozco No se puede aplicar a todas las armas Te explico Hay un tiempo siempre En el que tú rompes la postura Y se levanta el jefe Esa teoría Va muy bien, por ejemplo Con armas más rápidas Armas menos pesadas Menos contundentes Y más rápidas Puedes pegarle varias veces Y luego ejecutarlo Con armas más lentas Como mucho Puedes pegarle una vez Como yo he hecho Y a lo mejor Dale ahí ¿Sabes lo que te digo? Dos Te arriesgan mucho A que pierdas la oportunidad La teoría no se puede aplicar Siempre a la misma situación ¡Ruli! ¡Muchas gracias! Pero la teoría esa Es buena Vamos, esa la conozco yo Y la conoce todo el mundo Pero yo prefiero asegurarme Una cosa Un toquecito Este me va a dar El golpe de la pila Vamos, esa la conozco yo Vamos, esa la conozco yo Tío, un rozón que me pega, un rozón, ¿eh? Que me pega el fuego, daba. Otra vez pillándolo para las pardas, tío. Lo tengo por el costado y me pilla para las pardas. Póngatelo, güey. Me he quedado sin estaminar, tío. Me he quedado sin estaminar. ¡Vamos! No sé, ya es más. Chau, hombre, me he quedado yo ahí para que me reviento otra vez. ¡Anda, hombre! Tú me tiras sangre, yo te tiro piedra. Así vamos a estar. ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Fuego por todos lados! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Más fuego! ¡Hijo de tu madre! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡Me! ¡Ahí lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal de cagado! ¡Ahí lo he hecho una cagada yo! ¡Buenas cagos! ¡No! 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 Veis que la teoría no se puede aplicar al ver esto siempre Compañero La teoría es muy bonita siempre pero hay que saberse también la práctica cuando aplicarla ¡Estoy mal! vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí no, pero vete de frente, anda grandullón si, hombre salte, salte salte que te revientan oh dios, madre mía encima dios no, 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 no Otra vez Juego por todos lados Juego, juego Juego perra Juego, juego No se le rompe más la postura ¿Cómo que no, Mateo? ¿Cómo que no, Mateo? ¿Cómo que no, Mateo? ¿Cómo que? ¿De qué hablo ahí? ¿De qué hablo ahí? Yo le he roto la postura a este tío Más de una vez, siempre Madre mía Si se le rompe Si se le rompe Si se le rompe Ay, Mateo, Mateo, Mateo ¿Voy de discípulo de Gurran? Efectivamente Aunque el discípulo ya está por encima de Gurran Me refería a este intento Le tiraste 20.000 piedras Sí, pero con la piedra A ver, la piedra lo único que me iba a pasar, Mateo Es que tenía que estar en un lugar más alejado para pegarle bien Entonces, alejarme de él en ese momento era peor que acercarme Prefería ataque con salto que es mucho más efectivo Bueno, más efectivo me refiero Pegarme más a él Y con seguridad le iba a romper la postura ¿Sabes? Le rompe la postura Con esto O con la habilidad O con la roca Se la iba a romper Porque la roca tiene una potencia de romper la postura Que te cagas A ver, yo ya te dije El talismán de Alexander Por un lado Eso por un lado Luego me ha dicho Las katanas Las katanas A ver Si vas a utilizar, digamos Ataques continuos también Te puedo recomendar ahí Que añadas La parte, digamos De De La protección milicent Por ejemplo ¿Sabes? Tengo una ceniza veneno sangrado Y la pongo en afinidad pesado Igual Va a envenenar Sangrar O negativo Vale, te refiero Que tiene una ceniza veneno sangrado A ver Depende más del arma Camoz Te explico Si el arma ya lleva De por sí Una ceniza Consangrado O veneno Por mucho que lo ponga en pesado Va a seguir teniendo Esa acumulación base Porque el arma ya la tiene como base Para que tú me entiendas Con las artes marciales Quedaría Estupendamente Vale Dino Eso Pónselo Por un lado Llévate Aunque sea con el pisotón Llévate la dual de katanas Píjate una segunda katana Le metemos un poquito de vigor O seguimos con 16 Lo del DLC Sabrá Dios lo que harán Sabrá Dios lo que harán Le metemos un poquito Vigor Vigor Pues no Pues no Le meto aguante Luego le meto vigor Soy Ya lo sé Soy un poco masoquista Lo sé Lo sé Lo sé Soy masoquista Yo lo sé Yo lo sé Sé que soy masoquista Lo siento Si subiré un poco Después subo Después subo Vigor Después subo Vigor Que jefe Me quedan Pues Lo dejamos en el gigante Así que vamos a ir por el gigante Ahora ¿Qué iba a hacer yo aquí? Vender Vender ¿Por qué vendes eso? Lo de Moj Ya está Vámonos Para el gigante ¿Qué más? A ver ¿Pero vas a llevar Duas de katanas? Pregunto Dino ¿Sueles recibir muchos golpes Dino? ¿Sueles recibir muchos golpes? La inteligencia Te va a venir muy bien Con esa habilidad Dino Porque seguramente Lo habrás puesto Para que escale Con inteligencia ¿Verdad? Pues yo que tú Harías lo siguiente No me centraría En la parte de arcano Hace una build Como ya estaba Utilizando lo de la congelación Y demás Te puedes hacer una build En la que por ejemplo En la mano izquierda Tengas una katana También con alguna ceniza Que pueda escalar Con inteligencia Te puedas aprovechar Tanto de destreza Como de inteligencia ¿Sabes? La tarufrenia Produce eso Venga Vamos a subir Un puntito de vigor Por Dino Esto va por Dino No sé si me he explicado Dino ¿Me he explicado? A lo mejor me he explicado Como el culo ¿Sabes? Mis katanas son La rio y la uchi No, pero No te llevas la rio Tío Con esa combinación Yo no me llevaría la rio Llévate dos uchi O una nagakiba Y una uchi Me voy a comer una galletita Hoy estoy dormido Gente Hoy estoy dormido No estoy como en el último día Estoy dormido Me voy a comer una galletita Y para comerme esta galletita Que mejor forma Pero maestro constructor En sus videos Las mejores pills Encontrarás tú Vigor Mente Aguante Fuerza Destreza Inteligencia Inteligencia Fe Arcano Con cualquier estadística Tan uche con diente En un dios Las mejores almas Los mejores bufos Talismanes Armaduras Las encontrarás aquí Ahora sí que sí Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Un álbum Que tengo tres canciones Bueno Vamos al lío Vale Pero tú ¿Qué clases te escogiste? Dino ¿Qué clases te escogiste? Porque si no se escogió Samurai No va a tener dos uchi En la misma partida ¿Pero qué clases te escogiste? Samurai Esto se tiene que tener La que lleva el samurai Y la que te dan En la cueva Y eso siempre ha estado Desde el 1.0 Eso no ha cambiado Tartito Tartito Mierda la cae Por poco más plata ¿Eh? Mierda la cae Estoy muerto Estoy muerto Uy Furpo Voy ¡Suscríbete! ¡Vamos! Me meto lo lleno, me da igual los meteoritos Me meto, estoy loco Estoy muy loco ¡Vamos! No me lo creo, tío Que me ha matado el aire que ha soltado Que me ha matado el aire que ha soltado Que me ha matado el aire, tío Pero tú no tienes entonces el Dern Ring, Dino Que eso existía desde que metieron el juego Dino, tú no estás jugando al Dern Ring Tú estás jugando a... O sea, ahora Dios La ráfaga de viento me mató No porque me vas a mandar el link de los indios No me voy a dar el Dern Ring O sea, que me ha matado la ráfaga de viento ¡No! No veo, es que no veo así, no veo. No veo, es que no veo lo que está haciendo. ¡Vamooos! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Tú me loco, me meto! ¡No! ¿Estoy muerto? No, por modo, eh. Si me llega a haber pegado con el puño, estaba muerto. ¡Pero! 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 ¡No! 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 Esto es una foto, ¿sabes lo que te quiero decir? Más que nada porque esto aparece en la localización. Es muy raro lo que te pasa a ti, tío. Porque ni en la 1.0 ocurría eso, ¿eh? ¡No! Tamparo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El qué? ¿El qué no me pueden decir? Dino, tú tienes para escribir un libro, tío. La otra cara de Elden Ring, podría llamarlo así, la otra cara de Elden Ring, de forrarías. ¡Vamos! ¿Por arriba? ¡Venga! ¡Que lo cargas todo, campeón! Y se sube el piececito. Es que manda cojones, tío. Esto manda cojones. ¡No! 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 que hago eso, por las llamas no estaba abriendo, ya era muy tarde, me la apunto, un librito de eso. Vamos a rescatar a Dino de esa isla ya. Vamos campeón, saltito, saltito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Rápido! 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 Dale por el anugado. Por el ojete le voy a dar. A Roca Perua le voy a dar. Una lucha de meteoritos. ¡Hombre! que si se puede, oye que si se puede pasa que hoy soy tonto ron, hoy soy yo que no me noto no me noto, noto fluido y 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Maldrando yo! ¡Maldito! ¡Qué mono! ¡Ahhh! ¡Rellena de hechos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué mareo, tío! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Qué mal, tío! Tantos movimientos ahí random con los obstáculos... ¡Buah! Creo que me iba a aguantar lo de romper la postura hasta casi cuando le quede muy poca salud. Lo voy a hacer exactamente igual que con lo otro. Así de claro. Para guardármelo más tiempo durante la próxima fase. A ver si le puedo romper la postura hacia así al menos una vez. ¡No! ¡Todo mal, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! 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 Me encanta la cámara cuando me sale de los huevos Anda, anda No, estoy muerto Uf, no estoy muerto de milagro No, 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 no No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Con la mano me he quedado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me haya hecho eso No me lo puedo creer De verdad Yo creo que es uno de los jefes que más Esta es la que te la da la bestia Garra de gurrok Garra de gurrok No, me voy a tomar esto De punto No, en junio Perfetto aquí No me lo voy a tomar esto Oh, no me voy a tomar esto No me voy a tomar esto No me voy a tomar esto Los cambios de cámara que me han hecho ahí, me han reventado por completo. Ahora se suben. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vamos, Brando, yo. Horte de rogar. Regen a ya, eso. Me la cagué. No. Me la cagué. Me ha dado bien. Me la cagué. No, 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 no. Me la cagué. Me la cagué. Me la cagué. Puede ser que le rompamos la mochura ahora ¡Hostias! ¡Hijo de perra me lo va a hacer ya! ¡Hijo de perra! 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 de Twitch viendo como salto por encima del tobillo y me mata sin tocarme ni siquiera el tobillo? por favor qué cojones alguien me lo explica alguien me lo explica le estoy cogiendo una manía a este jefe y no por el jefe que todo como es sino por el por lo mal que está hecho el hitbox de los cojones que le estoy cogiendo una manía impresionante de verdad lo digo mira que no le quiero coger manía a ningún jefe me parece injusto no lo siguiente tío estoy mirando al chat me he puesto a mirar el chat me he puesto a mirar el chat un pedo que me ha tirado posiblemente me haya matado el pedo un segundo porque hace calor otra vez mira que me mates por fallos míos lo puedo entender doscientas veces me da igual funciona o qué ahora todos arreglados pegándole que me puede matar por fallos míos y demás toda la que quiera pero por esa tontería ya viste a ida a ida la serie a ida de luisman me estás preguntando por eso la pobre dino la absorbido la versión 1.0 no 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 estoy muerto estoy muerto este son fallos míos esto sé que es una muerte por una mala ejecución eso lo tengo claro pero lo de antes tío no me ¡Vamos! Hay día y hay día. Y a mí me ha tocado el día. ¡Vamos, gigantón! Vamos a jugar un ratito tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Juego! ¡No! Se va a caer uno encima, se va a caer uno. ¡No! 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 ¡Me llega haber metado ahí! ¡Me da ya un chungo! Vamos. ¡No me cago en la madre que me pario, tío! ¡En serio! No puede ser que en todas me esté quedando a ese píxel, tío. No me lo creo, tío. Joder, tío. Hostia. Está tirteando mucho esto. Hoy. Hoy sí. Yo almorcé hace cuatro horas. Injusto. No. 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 Lo que tiene que verlo matado. hace 50 partidas. Tenía que haberlo matado hace 150 partidas. Digo, a ver, yo sabía que la piedra iba a llegar, el problema es que creo que me iba a matar el meteorito suyo. Vamos, que lo ha esquivado de milagro no, lo siguiente. De milagro no, lo siguiente. Las 12, claro. Aquí ahí habrá unas 6 o 7 horas. Vamos, que impide ahí, 6 horitas, de diferencia. Ay, Dios, como va a tirteado, tío. Le metemos ya los 20, venga, vamos a ponerle 20 de video. Para que se vea la barrita roja un poco más. Vale. Estoy por ir por lo del gran tarro. Vamos. Y va a ser algo Ah, lo del gran tarro Vamos a lo del gran tarro O avanzamos Ah, vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar un poquito más Dino Uf, o lo del gigante del DLC No sé yo si es opcional A esta gente le gustan mucho los jefes gigantes Es decir, que yo creo que va a ser un jefe necesario Todavía no se sabe Si es obligatorio o no Pero yo pienso que sí que va a ser obligatorio Yo pienso que sí Eso no se puede cambiar en las armas Dino En las armas, digamos, especiales Ojo, en las armas especiales Eso no lo puede cambiar Aquí vamos a pillar dos cositas muy importantes Tres Dos esferas Y vamos a pillar también el talismán De Alexander La buena Que nos hace falta para la habilidad Si la habilidad ya pega de por sí Imaginaros ya Con el talismán Con un 15% más de potencia Sería un 15% con ese talismán Más el 10% que llevo del otro talismán Y los dos pequeños bufos No sé Oh Estoy hablando Ya, que ya me ha hablado en XM2 Tienes dejar de tirarle piedra a todo el mundo Cuidado Que me De un toque me quita la mitad de la vida De un toque me quita la mitad de la vida Bueno Son cosas que pasan Es que no llevamos armadura Realmente Como tal No llevamos armadura Vale Dijisteis la de Blade Pero a Blade Tengo que hacer recorrido Me da mucha pereza Si Brunner Pero me ha tilteado mucho Me ha pasado lo mismo Que con otra De otra vez Que tiene unos Tipbox Si tú hubieses estado aquí Me hubieses sacado Un clip que he pedido Que me Que me ha molestado mucho Porque salté por encima Del tobillo Del tobillo No me dio ni el tobillo Fíjate lo que te digo Y me dio como muerte A ti no te suelta nada Dino Pero tú de verdad Que estás jugando Del denrindino O estás jugando A Dragon Dawn El gigante dios Ha sido Para echarle de comer aparte De verdad Yo no sé ni a lo que juego Dice yo no sé ni a lo que juego Escuchando a Dragon Al lado Mía Está venida Súper rápida Pero súper Mega rápida Tío lo que quiero es esto Ahora viene el otro pesado Y el mago por detrás Nada Nada Si hago esto La magia no me va a dar Nada Y va a venir Hasta la virgen de la maga arena Va a venir Oiga Mira que por pesado Voy por ti Tío Será el que me mate De verdad ¿Hay alguna bestiaba por aquí? ¿Eh? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Eh? Eso que ría sabe yo Oye ¿Pero qué dice? ¿Que no puede actualizar el juego El compañero? Tú Muchos no puedo ver yo ahí ¿Eh? Muchos no puedo ver yo ahí ¿Cómo no va a poder actualizar? La única forma de que no pueda actualizarlo Es porque el juego es pirata 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 Te he pillado Las mecánicas Hay dos mecánicas muy buenas César En Starlight Blade Hay dos mecánicas muy buenas Tío Que me ha gustado mucho del juego El Ese toque de sound like Que te creía Que no te iba a contestar Ese toque de sound like En los combates Que tiene Y ese Modo Anime Barra película De lo De la Play 3 No lo digo en plan mal ¿Eh? Sino que me recuerda mucho Los juegos de la Play 3 Si se puede actualizar Pero es difícil ¿Cómo que se puede actualizar Pero es difícil? Lo tienes pirateado ¿No, Pijín? Entonces lo tienes pirateado ¿No, Pijín? Soy pirata de poquita Os iba a decir Me pongo este No, pero eso es que Está más feo Es que esto así No pega No, tío Es que no pega Soy el nuevo guerrero De necrolimbo No, tío A ver No, tío Es que no pega Es que no pega Lo siento mucho Es que no pega Se va a pegar Teníamos Vale Ahora me tengo que acordar En qué punto Estaba Alexander En qué punto Estará Alexander Gente, ¿os acordáis Del último directo? Por favor Refrescadme la memoria Venga, Brunner Nos vemos Chao Hostia Que no he comprado Segundo En qué punto, tío Ya estoy cerca de actualizarlo ¿Cómo va a ser pirata Si es de España? Gracias 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 ¿Qué? ¿Qué tienen que ver? A ver Eh, comprar Sí, sí No Pero me refiero a Alejandro Que en qué punto lo dejé Es decir Se supone que debería de aparecer aquí Si no mal no recuerdo Pero sé que está en Faroon Azul Un poquito más adelante Pero No sé si tengo que hacer primero Algo con él Vale Nos vamos O Buenas, Xavi Que no me quede nada Por ahí Venga Vamos a avanzar un poquito más ¿Qué he pasado ahí? No sé con lo que tú me has dicho Me ha dejado ahí En plan ¿Qué tiene que ver Que sea de España Para no ser pirata? Hello, esqueletito Hostia, tío De verdad Me tiene una flecha atravesado Ahí Las flechas son más grandes que ellos No me jodas Sí, hombre Me da yo Que me pegue tú Sí, yo creo que Vamos a mirar primero aquí Y si no Tengo que ir a lo del Montergelmir A la parte donde está El dragón magma Hola, caballerito bonito Toma Una piedra Te regalo Otra piedra Otra Venga Otra ¿Quieres otra? Venga Otra de regalo Venga ¿Quieres una más? Venga Te regalo Toma Perdona Uh Buen escudito Vale Contra esta gente No voy a poder utilizar la habilidad Ataru, tío ¿Por qué no utiliza El sueño Contra los gemelos? Contra el dúo sacapunta, tío ¿Por qué no utiliza el sueño? Eh, solo me deja Solo me deja Por Pakina Y pagando a un tipo Que me lo haga Pero ya estoy En el proceso Joder Suena un poco A que te ha metido En una mafia O algo, tío Eh, ¿Qué iba a hacer yo aquí? Ah, vale Mejorar La vida Que no me queda Nada Vale Por aquí Nada Templo del Draco ¿Cuántas veces te lo habrán dicho Y lo tienes grabado en el corazón? Sí Xavi No te No te imaginas tú, tío No te imaginas tú Vale Contra esta gente Creo que voy a hacer el combo De piedras pequeñas Incluso la grande También puede servir bastante Lo que pasa es que tengo que gastar mucho cuidado Cuando yo me lanzan la llama negra ¿Sabes? Pero Puedo, puedo, puedo Creo que voy a hacer un buen combo Hola, ¿Qué tal? No, no, no haga eso No haga eso Vale Voy a intentar primero el gordico Creo que los kivan ellos ¿Ha parecido haberlos kivan? Vamos a poner Este no lo kivan Este no lo kivan Este no lo kivan Está claro ¡Hostia! Segundo porque me está rodeando los dos Los dos sacapuntas No me lo puedo creer No, me la comí Lo sabía Es que tengo que gastar cuidado No, me la comí No, me la comí Tío, tío Lo he hecho muy mal ahí Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra! ¡Nos metáis con él, hombre! ¡Hijo de perra! 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 ¡Ahí está muerto ya! ¡Hijo de perra! 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 que tiene ese tiempo. Me lo he cagado yo. No pensaba que me lo fuese a hacer dos veces exactamente. Gratos, muchas gracias por esa suscripción con Prime. Love you so much, compi. I love you so much. Si, 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 si. El tío entra, se suscribe con Prime, me da un abrazo. Y yo le quiero mucho. ¿Ande va? ¿Ande va? ¿Ande va? Y me va comiendo. Segundo, porque quiero atraer a este, creo que aquí, no, no, porque tengo el canijo aquí atrás. Dice... Dice... Perfecto, Alejandro, muchas gracias, tío. ¿Cuándo vas a recibir subs a tu casa? Cuando tenga una casa, vivo bajo el puente. No recibo ni a mi familia. ¡Qué triste, Tarun! Ya no soy. No, me la comí. ¿Esa de gratis? Un golpecito. ¿En serio? Me he tirteado hoy el juego. Lo pongo por aquí y creo que se fuge. ¿Qué? ¡Se ha subido el otro! Y no lo he visto con las piedras. Yo vengo regresando del peor día de clase. Es un total patada sentirse excluido de un grupo. Pues sí, compañero, sí. Pero si te sientes excluido, si te excluyen en esa gente, es porque no merece la pena partir. Sé que esto no te va a ayudar mucho lo que te estoy diciendo. Pero yo aprendí en la vida que el que no me quiere a tu lado, le hago así. La vida es muy corta para sentirse como una mierda por culpa de otra persona. Y te voy a decir otra cosa. La... ¿Cómo se dice esto? Cuando tú pasas de una persona. No me sale el nombre ahora. Nada, me la comí, tío. Es que de verdad... Parece que me está esperando exactamente para yo hacerlo. No te vengas, no te vengas, canijo. No te vengas, quédate ahí, canijo. No te vengas, no te vengas, no te vengas. Ahí no ha llegado. No, no tengo al lado. Yo tengo al lado, no me lo creo. No me lo creo, tío. Te quería que estaba en el otro lado. Cago en todo. hoy me está tilteando mucho yo nunca he visto a nadie excluido yo sí he visto mucho, mucha gente ahí he vivido parte última vez que comí pizza hace ya mucho tiempo venga, sí, tíramelo antes de empezar si quieres ya oh, todo lo ve y comió loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gusta más? ¿Bull de fuerza o destreza? A ver... He utilizado más... Muchas gracias, Orgen. He utilizado mucho más... Bull de destreza. Hay más variantes. Como tal. Pero me gustan los dos por igual. Me gustan los dos por igual. Amiguita, muchas gracias también. ¡Wow! ¡Sangre, Adri! ¡Muchas gracias! Vale, voy a dejar tontito a este. No, me la comí. Es que... Vale. ¡Oh, grandollón! Y ahora viene el otro. Y me va a lanzar otro. Está claro. Vale. Tú por la izquierda y tú por la derecha. Me ha tirado uno. Aquí creo que se va a subir, tío. Vale. Voy a darle un par de toques al canijito. Voy a darle un par de toques al canijito. ¡Ves back大! ¡Ves backabla! ¡Ves porque... ¡Ves backabla! ¡Suscríbete! 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 Un boludo Un banero venga tío en ese punto no puede atravesar agua en todo a tira bola no me lo creo no me lo creo tío quítate quítate yo prefiero estar a ser los que me han acompañado ¿es tu apodo o tu nombre? y si no es tu nombre ¿cuál es? es un apodo que yo me puedo hacer desde el chico hoy estoy tilteado por completo hoy soy yo que no soy yo hoy no soy yo hoy no soy Ataru para nada venga es que lo estoy diciendo ¿cuándo me habéis visto a mi comerme esa bola allí? venga es que os lo estoy diciendo ¡Suscríbete! 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 la serie de Netflix y ahora me estoy volviendo a ver el anime. ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Buena, Emmer. Gracias, tío. Sí, ya, pero se me ha ido al garete porque ha atravesado. Es que lo tiene que coger en el lado plano. Como lo coja con el piquito, se sube. Y entonces avanza. No me lo creo. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Manda huevos! ¡Suscríbete! 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 Se subió Se subió El hijo de su madre Se subió Se subió Se subió No me va a creer Dios Eso te lo come tú con papas fritas Eso te lo come tú con papas fritas Es que mira Es que mira Hoy soy No me va a creer Dios No me va a creer Dios Me pego con la pared No me va a creer Dios 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 Vale, me voy de aquí Me voy de aquí porque me va a ser la habilidad Y te la comiste con bagajita No, es que de verdad Mecé todos los movimientos de memoria Y no sé qué cojones me pasa hoy Hoy no sé qué cojones me pasa Que estoy como reseteado Totalmente Bueno, Pablito Estoy como reseteado Tal cual, estoy reseteado Mecé todos los movimientos de memoria Cómo actuar con todo Y estoy como reseteado Vale Vale No, 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 ya se sube Ya me veo un vaso No, hoy el día es malísimo Hoy sinceramente es un día de los peores que he tenido Pésimo Pésimo De los peores que he tenido Pésimo ¡Holo! ¡No! ¡Qué cojones tengo la... en la pared, tío! ¡Suscríbete al canal! Morgoth a mí personalmente me parece más difícil Morgoth que Goffrey, Goffrey no me parece difícil, lo que pasa que como te pille, te revienta un poco todo. Buenas trilauks! Va a estar canina, que me la puede llevar canina en dos segundos. O sea, mal, 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 porque tiene activado también la habilidad. Es que me va a venir. Es que me va a venir! No puedo activar los dos a la misma vez la habilidad, es un problema, es un problema, es un problema. No lo puedo activar los dos a la misma vez la habilidad porque entonces cuando yo hago lo del gordico cuando está rodando, el otro al tener la habilidad es mucho más agresivo y va todo el tiempo hacia ti. De la otra forma no, de la otra forma como que hay un pequeño parón, ¿sabes? Y ha sido una cagada tremenda, tenía que haber matado primero al canijo y ya tenía la habilidad activada. Vale, no hay que hacerle stare. ¡Gracias! hombre, estoy yo pensando ahora mismo en dejarte ese puntito no, 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 no no le voy a quitar toda la vida al gordico pero le voy a dejar pegamos así no, 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 no! ¡Vamos! Yo he pensado, son los dos Tremendo, tío Cuando quieren ser pesado No, voy a beber No, pero creo Gracias por ver el video. ¡Mierda! ¡Acaque! ¡Mierda! Ni de coña te voy a dejar yo invocar. Vamos, es que me niego. ¿Quiero matar a Ricard? ¿Es posible sin usar la espada a matar a serpientes? Sí, sí, se puede matar, lo que pasa que, bueno, si es con mago lo vas a poder matar bastante fácil porque vas a estar atacando a distancia. Ahora me tengo que acordar el caminito para llegar a lo de Alexander. Creo que más o menos me acuerdo. Pero... Tengo que acordarme. Me he perdido. Hoy os pido disculpas porque estoy y que no estoy. Hoy no soy yo. Hoy no soy yo para nada. Vamos. Vamos a lavar aquí. A ver. Dos. Cuatro. Y seis. Diez. Necesitamos ocho. Vale, de esta. Ocho. De esta, nueve. Nunca he jugado clase de mago. Ni te he visto jugarla. ¿Crees que son difíciles? No, al revés. La clase mago es... Un buen mago es... Es fácil. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Vale. Pues esta la tenemos a tope ya, gente. La ceniza. Era el sello. Perdón. Vale. A ver si recuerdo el caminito de Belén. Camino de Alexander. ¿Qué debo hacer después de derrotar a Maliket? A ver. Si vas, digamos, haciendo el tramo normal y corriente, pues lo que te quedaría ahora es cuando pase esa parte, la cinemática, te va a llevar a la capital, pero ya en ceniza. Vale. Como todo quemado y demás. Pues ya simplemente avanza como si fuese para ir otra vez a los jefes que te encontraste en la capital del Inter. Solo que esta vez te lo va a encontrar todo de tierra, como desértico. Vale. Y vas a poder subir por unas escaleras. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale. Iba a subir nivel. Vamos a seguir con 20 de vigor. Vale. Vale. A ver si me acuerdo lo de Alexander. O sea, tengo llave de piedra porque... De eso sí me acuerdo que pedía una llave de piedra, creo. Una voz. ¿Cuánto pedía el ascensor? De lo de Alexander. Una voz. Una. Yo no me acuerdo cuánto pedía. Vale. Y eso que lo llevó a una mano el gran martillo, eh. Si no me equivoco, tenía que pasar esta parte. Subí las escaleras. Esta parte. Subimos las escaleras. Eh... Bajábamos por aquí. Recordármelo, eh. Que tengo una memoria muy mala. Bajábamos por aquí. ¿Cierto? ¿Por aquí era? No. 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 No me acuerdo, eh. O estaba aquí el ascensor. Está aquí, joder. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. No, no, no hace falta que busquen nada. Ya lo tengo. ¡Son dos piedras! ¡Dos llaves de piedra, no una! ¡La madre que pago! ¡Son dos! A mí eso no es más extraño que fuese solamente uno. A partir de ahora, lo que dirá vino, al contrario. Si dice izquierda o derecha. Si dice una, son dos. Si dice dos, son una. A ver. Si no me equivoco, había una llave de piedra cerca. Ya, ya, qué broma. Qué broma, compañero. Pero voy a mirar porque creo, juraría que había una llave de piedra cerca, tío. No sé dónde, en qué parte, pero... Voy a tener que ir a la gemela. Voy a tener que ir a la gemela y punto. Dino, estás baneado durante tres años. Es la versión. Es que en su versión son una. La build que llevaré en el DLC seguramente sea la de Grisol Mathiux. Muchas gracias, Moisés. Voy a comprar dos, por de acaso. Porque seguramente que Dino me dirá ahora que son dos. Entonces sonó en tres. Es una. ¿Cómo que es una, hermano? No me toques los huevos que acabamos de mirar. Que yo tenía una ya. Y ahora tengo tres, con las dos que he comprado. ¡Son dos! He comprado tres. Porque quiero. Porque lo valgo. Y porque soy uno mentiroso. Algo, ¿no? A ver. ¿A tarugón qué nivel recomienda empezar el DLC? Porque yo lo deje a 200. Y creo que es mucho, quizás. No. A ver. Con 200 puede ir. Pero no, no. No suba más de 200 ya. No sube más. ¡Perú! Toma. Mira, mira. Mira para arriba. Por mira para arriba. Eres tonto. Sí, hombre. Mira. Yo. Mira ese combo. Mira. Esquivo ese combo y yo esquivo a la mierda que me han tirado hoy. Manda huevo. Manda huevo. Toma, perrito. Mira, mira. Una piedra. Una piedrecita para que vaya. No. No le gustan las piedras. He tirado una piedrecita para que vaya a buscarlo. ¡Chist! ¡Tú! El del fondo. Toma. No lo ha matado. ¡Venga! Esto, lo de hoy, no tiene nombre. ¡La de hoy no tiene nombre! Perrito, mira. Una piedrecita para que vaya por ella. ¡Busca! ¿Tú no? Vale. ¿Tú quieres otra? Tío, como está aquí la llave de piedra. Y ahora me repetirán otra vez y me dirán la gente. ¡Ata, Ruteo! ¡Que es una piedra! ¡Una llave de piedra! ¡Sumamente, tío! ¡Tío! Es como reviento. ¡Uy, mira! A ver si esta es la llave de piedra. ¡Ah, no! Es que juraría que había una por aquí cerca, tío. Pero ya era por casualidad. No, pero no. ¡No te muevas! Intento hacerte una foto. Ahora me siento mal por lo de la piedra. ¡No, hombre! ¡Hostia! ¡Aquí no era! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado que le va a ir, joder! ¡Esto estoy haciendo con mi vida, tío! ¡Esto estoy haciendo con mi vida! ¡Perdonad! ¡Perdonadme! ¿Vale? ¡Perdonadme! ¡Te he escuchado! ¿Cuántas más vas a clavar aquí? ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡Oye, están guapas, tío! ¡Sua! ¡Niha! ¡Niha! ¡Yo me la he comido! ¡A ver! ¡Vamos a hacer un recuento! ¡Gente! ¡Hoy toca matemática! ¡Tenía tres! ¡Tres! ¡Si nos quedamos solamente con una! ¡¿Cuántos hemos gastado?! ¡Dos! ¡Cabrones! ¡No me echéis cuenta hoy, eh! ¡Os lo digo! ¡Una, Diffelino! ¡Claro! Por eso he creado la versión 1.0 ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ay, trelaos! ¡Ay, trelaos! ¡Ay, tre, 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 tre! Vale. Esto era jodidillo esta parte de los esqueléticos. No quiero perder. 60. Por una vez el señor que me viene del escándalo. Aunque ya ha pasado Semana Santa. Pero bueno, no pasa nada. Semita allí a la derecha. Pero a mí no me interesa ahora mismo esto. Creo que me interesa eso. ¡No está Alexander! Tenemos un problema. Mayday, Mayday. No está Alexander. Alexander creo que lo vamos a tener que buscar, eh. Vamos a matarlo el dragón este. ¡Ole! No tengo que buscar. Plus, la caja. Soy una mierda... ¡Ole! 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 ¡Ah! ¡Están inquietos ya! ¡Hombre! ¡Migración! No puede darlo. Seguramente esté en la parte del volcán. Si, Batxeva. El que no está bien soy yo. Hoy no estoy bien soy yo, tío. Vamos un momento a lo del volcán. A ver si está él allí. 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 A mí me gusta mucho. ¡Blahiii! Un poquito zorrón. Me gusta, eh. Pero a mí me gusta también mucho Eiji. EG no hace ni el huevo, yo lo sé pero me da tranquilidad, ¿sabes? es que hoy no es el día, os lo he dicho es que no es el día, os lo he dicho hostia, si me llega a haber pegado ese espadazo, estoy muerto os lo digo en serio, ¿eh? si me llega a haber pegado ese espadazo, ahora mismo Ataru estaría muerto, os lo digo en serio vamos a cargar aquí el área si, la última vez que lo vimos fue con lo de Radan, pero se supone que con todo lo que hemos avanzado, debería de aparecer por aquí hostia, tío, que poco ha faltado que poco ha faltado de verdad, mira me llevo meando desde hace ya dos horas no está ahí no lo veo no está está aquí todavía el hijo de su madre está aquí todavía ¿quieres avanzar, hijo de mi vida? ¿quieres arder? todavía está comiendo ya se ha ido perfecto perfecto normalmente 150 150 es el nivel medio aconsejable para jugar a ver que habrá jugadores que requieran un poco más un poco menos depende también del New Game Plus habrá gente que quiera más PvP 125 aproximadamente ¿veí a Alexander por aquí, gente? yo no lo veo, ¿eh? ¡Ah, sí, 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 sí! está ahí, está ahí, está ahí está ahí porque lo acabo de escuchar ¡Hola, Alexander! ¡Ahí, ahí, un bañito bueno, Alexander! ¡Ahí está ahí! Vale, luego iba, si no me equivoco, voy a mirar aquí un momento, voy a mirar aquí. No me acuerdo, era una parte de los gigantes. ¡Buena, Fernando! ¿En qué parte avanzaba luego Alexander? Tío, que no me acuerdo de memoria. A ver, lo voy a mirar un momento en mi vídeo. Mi vídeo. Qué pedazo de vídeo tengo aquí, hombre. No, pero aquí no va a aparecer. Ya va a aparecer en lo de Faroon Azula directamente, seguramente. Es que aparecía aquí, supuestamente. Sí, pero de 10%, que yo lo que quiero es de 15%. Siempre lo hacemos en directo para obtener del 10%. Vamos, que lo mato siempre en directo. Pero esta vez he dicho, bueno, como es una build más tranquila, no es una Pirran Build, no me la he tomado así en plan a la ligera. Pues he ido directamente a para hacer del 15%, ¿sabes? Ya creo que se ha ido para Faroon Azula. Es que otra vez aparece por aquí, en la parte, digamos, de lo del gigante. Pero como ya hemos hecho lo del gigante, ya debería de aparecer lo de Faroon Azula. Ya debería de aparecer por aquí. Sí, pero como ya hemos hecho el gigante, por eso seguramente ya no aparezca. Vale, creo que está ahí, ¿eh? Creo que está ahí. Creo que está ahí porque no veo el dragón. El dragón no lo veo, por tanto, eso significa que tiene que estar ahí. Alexander. De hecho, creo que lo he visto ahí, la cabecita. Ahí está, vale. Dios, me encanta este personaje, ¿eh? De verdad, lo digo. Me encanta este personaje. Lo adoro. De hecho, estoy buscando un muñequito o algo de Alexander, tío, aquí para la colección. Ah, City, had that a sign. I doubt there's another sign. Of course. Which mean would you kind come and tell me when I've been long... You are... Then let us begin. No, no, Alexander, no. 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 Ah, que le den por culo, vamos a continuar, nos hemos quedado por aquí, altar, me encanta este personaje, tío. Y ya con esto, pues, tendríamos... Ya la habilidad de esta arma... Pusum, pusum. Pusum, pusum, gente. Uf, ¿sabes qué? Lo que pasa, tío, que a mí no me gusta comprar en AliExpress, tío. ¿Cómo que 111 euros? Bien, yo a 111 euros me gasto yo en un muñeco ni de coña, vamos. Si os he dicho que vivo debajo de un puente. Si en verdad esto que estáis viendo aquí de poste y demás es la pared del puente de mi pueblo. Yo a 111, no me voy a gastar en un muñeco. Tiene que ser espectacular. Tú lo has dicho, Alfred, porque vamos, una impresora 3D... Vamos a darle un trail al crisol. Esto lo voy a activar, que vaya recuperando poco a poco. Ya, es que aguanta el hijo de su madre. ¡Muchas gracias por la suscripción, Capitán Falcon! ¡Ascércate! La habilidad hace pupa. ¿Y eso qué no está tocando en la parte física de la habilidad? Esta vez, el arma como tal, está tocando solamente la habilidad. ¡Hostia! ¡Es que hace pupa de cojones! ¡Que hace pupa de cojones! ¿Cuánto le hará un gigante, de hecho, de la nieve, que tiene bastante vida? Vamos a hacer una pequeña prueba. ¡Hostia! ¡Ojo! A ver... Una pequeña prueba. ¡Madre mía! Ya con el talimán y todo. Esta bubile está rotísima, tío. A ver que me vea. Que haga el grito... No usa bueno. No lo ha pillado bien. ¡No, no te queda ahí atrás! No lo ha pillado bien. ¡Pupita! 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 Momento pájaro. Ahora viene momento pájaro. Pero vamos, que yo tengo la roca. Es que me voy a hinchar de matar con la roca. Es que me la suda. ¡Pájaro número uno! ¡Ha caído! ¡Llegará a llegar pájaro número dos! ¡Oh! ¡Ha durado! ¡Ha aguantado! Bueno, duró. ¡Vaya! ¡Pájaro número tres! ¡Pájaro número tres! ¡Pájaro número tres! ¡Ah, mierda! Este me va a dar la lata, tío. ¡Hostias! ¡Me he caído! No me lo jodas. No me lo jodas. No me lo jodas. ¡Vale, pajarito! ¡Llega a ti! ¡Hostia! Es que tiene un alcance tremendo. No me lo jodas. ¡Vale, te la boca ya! ¡Pesao, tío! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Y desapareció! ¡Plup! Es el primero que he encontrado. Lo habrá más barato, obviamente. Ese que es del... ¿Pero estilo anime? Claro, pero hay que tener una impresora. Si no tengo una impresora es ni normal. que la tengo que cambiar, la que tengo que vería. Imagínate tener una 3D aquí. ¡Toma! ¡A lo llevar regalos! Cuidado, que me la lía. ¡Oh! ¡Uy, paca! Mira, 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 mira. Te voy matando mientras que tus compañeros están durmiendo. Ya. 1, 2, 3, durmiendo. ¿Para qué te levantas? Si quieres tonto. Aquí viene el tonto del turno de los Boomerang. ¡Oh! Vale. A ese llego. Cagada monumental, ¿eh? Que se acerca un poco. Bueno, voy a intentar atraer el de la derecha, que es el que me puede dar un poco la lata. Por aquí a la izquierda hay otro. Es que este es duro. Vamos, de hecho voy a pasar de... Ya que lo ha traído... ¡Ahí te quedas desgraciado! ¡Adiós! Vale. Pillamos esto. ¿Qué opina de esta build del miserable? Solo le subí vitalidad y fuerza. Tomé una espada curva, la subí a más 9 y le di laceración con el atributo pesado. pero la aceración con el atributo pesado a ver no te digo que no jose pero no estaría aprovechando hay ceniza que está más enfocada a la parte de la fuerza vale para que sea mejor un escalado en fuerza entonces no está mal que lo pongas lo puedes utilizar perfectamente pero no estás aprovechando el potencial del escalado de fuerza con esa ceniza puede pedir el pot boy yo hice un peli de una vez del 3d de hecho tiene que estar por ahí las piezas de una figura de goho shishima si no si te estoy diciendo que puedes utilizarlo perfectamente aceración muy buena la aceración es muy buena vamos a seguir con 20 de vigor creo yo vamos a darle un trago a ese vamos a darle un trago a ese vamos a hacer un trago a esa vamos a darle un trago a ese vamos a darle un trago a ese vamos a darle un trago a ese ¿Vamos? Va Va A ver ¿Y si no? ¿Oordinará bien este? Ni de coña ¿Trae al dragoncito o vamos directamente por la bestia? Pregunto ¿Cuándo tengo? 60.000 Me la apliqué en la aceleración a la Uchi Katana Subió fuerza B y causó un daño Sin mal narco Sí De hecho la Katana va muy bien también con fuerza No solo con destreza Va muy bien con fuerza también Va muy bien No tiene nada que envidiar cuando subes la destreza Me llamaréis loco Pero Es la verdad Dragoncito gente Mientras que voy haciendo peace Dejármelo aquí en los comentarios Dragón Placiduxa O vamos por la bestia de marido ¡Gracias! 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 Os voy a presentar a una de mis gatas Un segundo Inari 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 Voy a presentar aquí en directo Inari Inari ¿Qué te pasa? ¿Dragón? ¿Con Valeria Espectral Grande? Creo que tengo que tener por ahí vídeo explicándolo pero déjame que me recuerde si alguien se acuerda, que se lo diga con Valeria Espectral Grande estoy pensando ¿Sabéis de ahí que viene en nombre de Inari? ¿Por qué le puse Inari? A ver, ¿quién la acierta? Por lo del Gojo Tsushima de los zorros ¡Perfecto, débil! Tranquilo ¿Pasa pasar de... ¡Aleza, perdí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un toque significa muerte. Es decir, vamos con no hit contra este. La verdad que no lo tengo muy claro. Muy sé. Vale. 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 Vamos Me ha dado, no me lo creo Vamos Ando yo Wow 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 más tarde ¿sabes? debiera haber rodado ahí cuando estoy muy cerca prefiero rodar que saltar saltar no me sirve de nada creo que me voy a guardar el vial para cuando le quede casi la mitad de la vida me lo he hecho contra malique prefiero romperle la postura a malique que a este este es que tiene muy poco movimiento que se puedan aprovechar ah, coño, y me lo tomo, tío soy desgraciado en esta vida de verdad la inercia la inercia de la inercia De gratis, ¿verdad? ¡Venga! Pero un par de golpes más puede recibir. ¿Esto me lo voy a echar ya? ¡Hostias! ¡Madrid! Me he quedado sin estamina para rodar, creo. Me he quedado sin estamina. Me he quedado sin estamina. ¿Por qué ha ido tanto a todo el mundo? ¡Vamos! ¡Otra vez tomándome esto! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Eh, tío! ¿Me he quedado sin estamina o qué pasa? ¡Vamos! ¡Argabó mi amigo! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, tío! ¡Ahora ha rodado demasiado rápido! Normalmente es que le dar un paso y lanzarlo. Y esta vez ha dado dos pasitos antes de lanzarlo. Y me la he comido con papa. Me la he comido con papa. Me la he comido con papa. Vale. ¡Vamos! ¡Perfecto, Dino! ¡Me guardo entonces! Me guardo. ¡Qué lujo, Dino! Mierda, la cagé, la cagé, tío, pensaba que me había quedado fuera de esto, joder, pensaba que me había quedado fuera de esto, tío, no he mirado el que tenía debajo. Mierda, la cagé, la cagé. Mierda, la cagé, la cagé, la cagé, la cagé, la cagé. Mierda, la cagé. Mierda, ese golpecito de regalo, como siempre. Mierda, la cagé. Mierda, la cagé. Creo que a mí me debería ir tomar el 麺. No, hombre, rápido Hostia, tío De verdad Sí, pero quítate Por seguir matando jefe ¿Habrá un requisito para ir a la zona del DLC o se podrá ir a la primera partida? No, sí ya comentaron que irían, perdón, que para entrar en el DLC tienes que utilizar un portal que va a haber en la zona de Moj Es decir, que tiene que matar a Moj Seguramente sea la mano hecha, que se ve Nada, yo voy a echar ya hecha Y. Que se ve vamos vamos Mierda, mierda tío, de verdad. Todo porque me quedo sin suficiente aguante para poder hacer el siguiente movimiento que es el de Ra, porque dar le doy, pero tarda una milésima. Sí, 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 Dani, Dani, darte la cuez de Celubi que te dé el talismán de magia, ¿eh? Lo más importante de ahí de esa cuez de Celubi es que te dé el talismán de magia, el de escorpión mágico. Esa es buenísima para los magos. Luego, aparte está, hay otros dos talismanes que también te aumenta la potencia de los hechizos. ¡Ojo! Mírate un mago de mi canal, Dani, y ahí vas a ver todo lo que necesitas, de verdad. Hay un mago matajefe en el canal, muy bueno, se llama mago matajefe. Echale un vistazo, pues los talismanes que te vienen ahí. Uy, cagada mía, por haber hecho ese rodamiento antes de tiempo. Esa me la tengo que tragar, si no, no estoy feliz. Esa me la tengo que tragar. ¡Hostia, amarrado! Ah, porque tenía el muro ahí atrás ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hay que depender también un poquito, Dani Lo bueno de los magos es que... ¡No me lo creo! 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 ¡Es que me están hablando por WhatsApp! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Súper agresivo contigo Me toca ya la moral, hombre Cuando me calientan Cuando me calientan no vea En plan Ataru ya te va a dar por todos lados Si, él no me ha dado Ok, ya me estaba calentando mucho Me estaba calentando mucho Adiós, no hit Aguante, hay que subirlo un par de puntos Es que me quedo ahí oficiado, ¿sabes? Me quedo oficiado muchas veces Y sin dono, efectivamente Tú lo has dicho A ver con run Vea que guapo, tío La lanza Os imagináis ver una batalla Con esa lanza, con ese dragón Brutal Brutal Bueno, pues vamos por el siguiente Por el que charla mucho Y hace poco Este no voy a ir con la piedra De Gurran Voy a ir con la piedrecita pequeña No quiero que me den la lata A ver, me meto primero A ver, me meto primero Voy a ir con esto A, B Venga, cállate la boca Silencio 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 Y no se calla Y erre que erre Bueno Esto Y vamos por el siguiente A ver Seguimos subiendo Fuerza 55 5 Me hizo ca- ca- la bestia Cuidado con la bestia La bestia tiene un par de golpes Un par de movimientos Que puedas aprovechar bastante Pero cuidado con la bestia Que parece que no Pero Pero da Da mucho Contra la bestia Va muy bien el sangrado Y la congelación Vamos En realidad yo podría utilizar Incluso este tipo de encantamiento Que requieren bastante Pero lo podría utilizar Vale, pues Vamos por el siguiente Godfrey Bueno, ponemos esto Ponemos esto Vale Vamos Grandillón Hostia El aguante, tío El aguante me sigue Me he quedado muy bajo De aguante Y hay que darle más Hay que darle más Vamos Hostia Ataru Suelta Uy, vale No sabía No tenía que haber hecho eso Ahí tenía que haber ido Hacia él Nunca Nunca caí Es decir Si estáis dentro de la zona De cuando pega el pie y su Con sale en la tierra Va a haber temblor No vayáis nunca Hacia atrás Siempre ir hacia adelante Siempre y cuando Sepáis Que no vaya A salir de la zona Concejo Vaya tarde Vamos Que no hagáis lo que yo acabo de hacer Un segundo Vale Lo vendemos Vendemos ¿Cuánto tenemos? Necesitamos 75.000 Vale, perfecto Pues Nos vamos a la zona Hoy no Tengo lots No me lo debería haber echado aquí Me lo debería haber echado dentro Porque con este jefe Tenéis A partir del segundo try Tenéis bastante Distancia Para poder echaros Pero bueno Ya está hecho No, no lo debería haber haber echado aquí Tío, ¿sabéis lo que me está pasando? Ahora lo explico Ahora lo explico lo que me está pasando con ese golpe Que siempre lo esquivo en todos los directos Pero ahora no No me he dado cuenta de lo que me pasa No me he dado cuenta de lo que me está pasando No me he dado cuenta de lo que me está pasando ay no puedo fallar eso no 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 Joder perra, tío ¡Qué tengo la pared! ¡Qué tengo la pared! ¡Qué! ¡No me lo creo! ¡Que no veo! ¡Que no veo! Increíble, tío Increíble, tío ¡No me lo creo! ¡Que cagada mía! ¡Que cagada mía! ¡Que cagada mía, tío! ¡Que cagada mía, tío! ¡He hecho una cagada ahí! ¡Tremenda! A ver... ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¿Veis? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese golpe que siempre lo he esquivado toda mi vida! Ahora me lo he hecho esquivado Pero sé el porqué, el motivo Le he dado dos veces en vez de una, tío Le he dado dos veces en vez de una, tío Le he dado dos veces en vez de una, tío Tiene que haberle dado... Sabía que tenía que darle solamente una No da tiempo de dos Ya, ya, Lolo Toma de cinco horas de directo A ver... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el directo aquí Porque cada vez hay menos gente Entonces, vamos a parar directo aquí Lo dejamos para el siguiente ¿Vale? Jefes finales Avanzar en más cositas que nos dé tiempo Y demás Y punto ¿Vale? Bueno, pues lo dicho Muchísimas gracias por lo que habéis estado por aquí Me voy a descansar Tengo ya la cabeza así, como un bombo Hoy no he estado yo muy fino, que digamos Pero bueno Eh... Voy a retirarme, voy a retirarme, gente Voy a retirarme Pues nada Descansar Y nos vemos Chao, chao